hola qué tal bienvenidos a este vídeo ya teníamos un momento unos meses que no subíamos material adicional pero nunca es tarde para continuar con el proceso entonces bueno los que lo han seguido y ya tenía tiempo que no lo subíamos una disculpa y los que no pues ya tienen ahí el material completo y de todos modos es la intención que se quede ahí disponible para cuando ustedes lo quieran consultar entonces vamos a continuar con esta parte de los modelos de regresión esta es la parte 2 la parte 1 correspondía al o corresponde al modelo de regresión lineal mínimos cuadrados ordinarios que es ampliamente utilizado y difundido pero bueno vimos cómo se estima en geoda y cómo se trata a partir de datos espaciales y bueno pues sin nada pues vamos a empezar aquí tengo este la presentación voy a ir directo ya a la lámina en donde tengo desarrollado el modelo y en este modelo de rezago espacial bueno es un modelo que proviene de la estructura de la especificación general derivada de la del planteamiento del modelo de regresión lineal simple no donde yo tengo una variable dependiente en este caso y no llega igual a un conjunto de variables explicativas aquí están en forma compacta x mayúscula beta pero eso se desdobla en variables x 1 x 2 x 3 con respectivo parámetro no y que corresponde eso con la siguiente forma ya propiamente el modelo de rezago espacial entonces tenemos de un lado la variable explicada o dependiente y del otro lado un conjunto de elementos explicativos en este caso es la misma variable que quiere decir eso yo puedo tener del lado izquierdo de la ecuación un fenómeno explicar por por decir algún alguna cosa no la la criminalidad entonces yo lo que estaría diciendo con este elemento que tiene asociado a una matriz de pesos espaciales ahí está en un vídeo tratado eso de todos modos vamos a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo el enlace del vídeo que explica las matrices de pesos espaciales y cómo se construyen incluso en el ejercicio vamos a construir una rápidamente pero bueno lo que trata de decir esta forma inicial del modelo es que por ejemplo yo puedo tener criminalidad como variable dependiente pero explicada por sí misma espacialmente eso que quiere decir voy a permitirme dibujarlo aquí en un esquema sencillo puedo tener un espacio de este tipo una lo voy a dibujar aquí como una cuadrícula y yo podría afirmar perdón que esté tan irregular eso que la criminalidad que ocurre aquí en este espacio y eso se replicaría para todos y cada uno de los espacios que tengo que tendría y supuestos depende de los niveles de criminalidad que ocurren aquí aquí en este espacio en este y todo alrededor en el caso de que por ejemplo yo estuviera utilizando una matriz de pesos espaciales de tipo queen o reina no que es lo que se utiliza ahí en geoda y si no si fuera una matriz de tipo ruc sería lo que ocurre aquí aquí en este espacio y en este no de tipo torre atendiendo al movimiento que tiene la torre en un ajedrez pero hay otros tipos de vecindarios que nosotros podríamos utilizar si atendemos a que se pueden construir matrices de cabecinos de distancias y luego ya extrapolando esto a que no siempre tenemos este tipo de estructuras espaciales más bien lo que ocurre es que siempre tenemos polígonos irregulares y bueno las matrices de pesos espaciales cambian dependiendo de la regularidad o no de la de la estructura espacial que estemos utilizando no ya sean en el caso de méxico estados municipios este áreas geostadísticas básicas manzanas o colonias o códigos postales de todo eso va a ser una estructura diferente pero finalmente esa es la idea no este modelo entonces lo que trata de operacionalizar es explicar un fenómeno en función de ese mismo fenómeno pero cómo está distribuido espacialmente no cuál es la influencia que tiene ese mismo fenómeno pero espacialmente y entonces si nosotros desarrollamos eso podríamos incluir además variables adicionales no sólo quedarnos por ejemplo con la criminalidad y cómo está explicada por sí misma en un entorno espacial sino por otro conjunto de variables no a veces hay cosas que nos pueden explicar también explicar también la criminalidad por ejemplo los ingresos de las personas que viven en un lugar determinado no eso está asociado a esos esos procesos por ejemplo la disponibilidad de sistemas de seguridad en un entorno no si hay por ejemplo infraestructura de cámaras este cuántos policías hay por cada determinados habitantes y este si la gente tiene empleo o no que aunque bueno creo que está un poco demostrado que no siempre el empleo es una variable que influya directamente en los índice de criminalidad pero bueno también acceso a ciertos a educación a muchas cosas no y ya podemos extrapolar eso o sea yo podría tener no estar a trabajar un ejemplo de criminalidad o una investigación de criminalidad sino por ejemplo de de precios de precios de vivienda entonces los precios de vivienda explicados por la vivienda que está en el entorno generalmente eso tiende a ser una relación muy fuerte no si yo tengo una vivienda o estoy estudiando un barrio en donde hay viviendas de precios altos es muy probable que en el entorno haya viviendas que también presentan precios altos y viceversa no también de valores bajos con valores bajos y eso tiene amplias correlaciones además de que por ejemplo no solo los precios del entorno pueden explicar el precio de una vivienda promedio no también puede ser la disponibilidad del acceso a a este a medios de transporte eficiente no por ejemplo puede ser el tren subterráneo en el metro en este caso en méxico no tren subterráneo nos hace idea en todos lados este trenes elevados autobuses eficientes no vías todo eso disponibilidad por ejemplo de áreas verdes de parques de lugares que tengan mantenimiento todo eso si tenemos indicadores pues también nos puede explicar los precios de vivienda no en esos tipos de modelo hedónicos no les llaman entonces sería una forma útil estimarla a través de estos modelos de rezago espacial y aquí ya sólo hago o estoy presentando la forma desarrollada del modelo entonces yo tendría un fenómeno y que explicar en función de sí mismo pero rezagado espacialmente y un conjunto añadido de variables explicativas que tienen que estar relacionadas además desde luego de un término de error que son elementos que no están considerados dentro del modelo pero que sí pueden estar considerados dentro de la teoría no y bueno si tenemos indicadores pues los incluimos y si no pues los podemos atribuir ahí en el tamaño del error que haya o si hay información disponible y la podemos construir pues ese término de error se va haciendo mínimo recuerden que es también parte de la idea de los modelos de mínimos cuadrados ordinarios este hacer ese minimizar ese error no pero entonces este la idea fundamental de estos modelos de rezago espacial es esa y ya tenemos algunos otros vídeos donde hemos estado trabajando estas ideas insisto en esa parte no lo realmente importante es que las relaciones entre las variables provengan de un planteamiento teórico no este eso es realmente lo fundamental debemos insistir en eso no hay este buena econometría si no hay buena teoría detrás pero bueno vamos ahora sí a lo a lo práctico me voy a permitir aquí minimizar esto y voy a abrir mi paquete geoda entonces yo tengo geoda aquí y para hacerlo eficiente yo voy a cargar de aquí de los datos de ejemplo voy a buscar el que se llama columbus crime ¿sale? entonces yo tengo aquí este set de datos de columbus de eeuu y viene ya precargado en geoda ¿no? el asunto es también este si ustedes quieren investigar más como siempre lo recomiendo podemos ir al portal de geoda aquí está aquí está la documentación que es un manual muy bueno vienen cosas ahí importantes viene aquí un acordeón ¿no? las cosas que siempre nos permiten ver para qué son las funciones en términos de la paquetería y si nosotros quisiéramos descargar los datos directamente no utilizarlos de ahí para verlos este tenemos la parte de datos aquí entre en data y entonces aquí está en la parte de columbus ¿no? que esto es funcional porque si descargamos ese archivo zip trae además la descripción de las variables que estamos utilizando y es un poco más este digamos ilustrativo aprenderlo de esa manera ¿no? en un momento vemos esa parte y de hecho si ustedes lo descargan lo que van a obtener es este zip de columbus ¿no? viene en un zip y cuando lo descomprimen vienen todos estos archivos si ustedes van al html ahí viene la descripción de las variables que estaríamos utilizando en este caso las voy a dejar abiertas para tener aquí este cómo explicar las cosas ¿no? entonces voy a ir aquí rápidamente y yo tengo ese ejemplo de columbus lo primero que voy a hacer para estimar mi modelo de rezago espacial es ir a la parte de herramientas después voy al en el menú a gestor de pesos y voy a construir una matriz crear una matriz de pesos espaciales no voy a construir más podríamos hacerlo pero bueno voy a utilizar primero la variable id para construir esa matriz de pesos recuerden que la variable que seleccionamos debe ser una variable que sea única e irrepetible para cada uno de los polígonos que tengamos en la cobertura que está cargada ahí ¿sale? eso como lo demuestro yo puedo ir aquí a la tabla y vean toda la información que hay ahí esta poli id es un consecutivo que asegura que yo pueda identificar a bueno los valores de esta fila corresponden únicamente a esto y esto tiene asegurado el id o asignado el id 1 y así sucesivamente ¿no? bueno deshago la selección voy a herramientas gestor de pesos creo una matriz de pesos espaciales nueva con base en poli id contiguidad reina de orden 1 que es que este regreso aquí a la presentación estoy considerando por ejemplo para cada uno de estos cuadritos que el que comparte una arista o un vértice es vecino ¿no? entonces es el experimento más sencillo de esa parte que puedo estar probando con distintos tipos de matrices no es privativo solo uno pero digamos que siempre implican en términos del análisis espacial y del uso del geoda y de estas herramientas de correlación espacial incluso de los estimadores del índice de Moran global y local más bien es un trabajo un poco heurístico ¿no? de ensayo y error y de dar un significado que trascienda lo puramente estadístico a lo teórico de cuáles son las relaciones ¿no? ya lo más recurrente es siempre citar ahí a la primera ley de la geografía de Tobles ¿no? de que todo está relacionado entre sí pero las cosas más cercanas tienen más relación que las cosas distantes ¿no? que bueno ahí hay una amplia discusión este pero eso lo trataré en otro video para recomendarles también algunas lecturas ¿no? entonces está ya ahí esa parte voy a crear esta matriz de contribuidas reina crear la voy a guardar aquí como en default en donde lo estoy trabajando o de hecho lo voy a guardar acá mejor en este en la carpeta donde yo ya había descargado ustedes si lo descargan pueden tener un poco de mayor orden ahí lo voy a guardar lo voy a direccionar aquí y lo voy a guardar como este columbus en vez de columbus crime nada más columbus guión bajo q1 ¿no? para saber que es una matriz queen de orden 1 me hace sentido eso aunque el gestor de pesos ya siempre me va a poder identificar las propiedades de esa matriz se ha creado con éxito y aquí están las propiedades ¿no? es queen, simétrica, se llama así con base en poly ID se construyó, es de orden 1 y ya tenemos ahí toda la historia de ese archivo técnicamente que es pues sin nada ¿no? vámonos a directamente a hacer la estimación aquí en en regresión vamos a ir al menú regresión y vamos a estimar este primer modelo esta es la forma más compacta ¿no? el crimen en función de sí mismo y vamos a ver qué relación hay en eso ¿no? es un modelo muy restringido pero nos sirve ahorita para hacer el ejemplo ¿no? entonces voy a decir crimen ¿sí? y va a ser la variable dependiente voy a permítanme aquí me está generando un permítanme voy a voy a devolverla voy a regresión regresión no, creo que no me está identificando disculpen la matriz de pesos espaciales ¿no? entonces voy al sector de pesos voy a crear una matriz igual la misma con base en poly ID continuidad de reina este crear y la voy a guardar creo que lo que tengo que hacer es cargar la luz voy a ir a regresión y no me da la opción para cargar el lo voy a cerrar y lo voy a volver a lo voy a volver a hacer para que vean como queda ¿no? es que creo que por el tema de la dirección guardé en una dirección diferente a donde está el proyecto la matriz de pesos no me la está enlazando ¿no? entonces lo voy a hacer rápidamente otra vez cargo el el ejemplo entonces ya vimos que tendría que estar en el mismo lugar la matriz de pesos espaciales herramientas sector de pesos voy a crear una con base en poly ID contiguidad reina de orden 1 crear y que la guarde en en donde está aquí default ¿no? solo que la voy a llamar columbus q1 guardar aceptar y ahí está creada ¿no? entonces puedo ir a ahora sí a regresión regresión eh crimen como variable dependiente y voy a poner aquí el valor por ejemplo de housing value es como hoval si nosotros lo vemos aquí en el es el valor de las viviendas entonces voy a hacer un modelo de rezago espacial en donde la criminalidad esté explicada por por sí misma pero también por el precio de las viviendas que están alrededor ¿no? entonces le voy a decir que utilice el fichero de pesos ya me activó aquí la opción y que utilice esa matriz de pesos espaciales entonces voy a tener ahorita un modelo muy sencillo no me permite hacer justamente este vean aquí las reflexiones no me permite hacer este modelo nada más así simple sino que tengo que incluir además alguna variable explicativa eso es lo que nos va a permitir hacer geoda más bien ese era el problema de que no nos activaba la casilla de de para llamar a la matriz de pesos espaciales ¿no? y entonces le voy a decir aquí no quiero que hagas el modelo básico sino el modelo de rezago espacial no sé por ejemplo la criminalidad va a estar en función de sí misma en este caso pero también va a estar en función del precio de las viviendas que hay en esos lugares puede ser un indicador ¿no? de si son barrios un poco más consolidados o donde hay mayores ingresos este voy a buscar otra variable que pueda ser interesante vamos a ver aquí en el diccionario de las variables cuál podría ser interesante como variable explicativa a ver el área abierta tal vez puede ser también que si estamos explicando criminalidad tal vez espacios abiertos muy grandes pueden convertirse en lugares inseguros ¿no? no es buena idea tener espacios o áreas tan grandes en barrios en donde pues no pueda verse o carezcan de iluminación en alguna hora del día etcétera ¿no? entonces o que no haya mucha gente sino que tal vez sería mejor que fueran espacios más pequeños para que puedan estar mejor controlados por los vecinos por las autoridades son solo supuestos ¿no? para el ejemplo y vamos a poner open entonces una vez que ya tengo todos los parámetros la variable dependiente y dos variables en este caso independientes puedo ejecutar y calcular el modelo ¿qué es lo que nos está diciendo este modelo? más allá de que hagamos más diagnósticos que eso también ya está explicado en el video anterior sobre regresión lineal nos está diciendo que efectivamente la criminalidad tenemos como bueno aquí está descrito cuáles son los pesos queen 1 queen de orden 1 y tenemos como variable dependiente la propia criminalidad efectivamente la criminalidad que está alrededor es estadísticamente significativa vean la probabilidad es muy cercana a 0 tenemos un z valor alto todo eso lo expliqué en el otro modelo cómo empezar a discriminar estas cosas y bueno ya tendríamos hay que tener algunas bases de pruebas de hipótesis pero sí o sea cada que hay un crimen en un lugar es muy probable que en los lugares vecinos pueda haber un incremento importante ¿no? la constante el intercepto es significativo es decir hay un hay un conjunto hay un número de eventos de criminalidad que se explican por sí mismos ¿no? es un proceso ahí de retroalimentación ese fenómeno por sí mismo que están no contemplados son independientes de todo lo considerado el valor de las viviendas tiene un es estadísticamente significativo y tiene una relación negativa con la criminalidad ¿qué quiere decir? entonces que en lugares en donde haya mejores condiciones de distribución del ingreso más riqueza ¿no? mejores condiciones de vida la criminalidad tiende a ser menor y aquí en este caso el espacio abierto es una variable que no es significativa ¿no? entonces esta es la lectura que se le tiene que dar al modelo ya tendríamos que hacer más pruebas hacer todos los diagnósticos con esto que está aquí con las pruebas de heterosedasticidad y si hay algún problema corregirlo pero como ven es muy muy sencillo estimar este modelo yo podría por ejemplo hacer uno más sencillo quitar esto de Open y ver cómo cambian los valores ¿no? le voy a pedir ahora los residuales y la matriz de varianzas ¿no? entonces ejecuto esta nueva estimación y me da mucha más información la salida ¿no? ya explicamos cómo se podrían por ejemplo mapear los errores y ver algunos patrones ahí también de cómo las fuentes de error provienen de ciertos lugares y podríamos pensar en métodos de corrección y este modelo nos da nos arroja eso es muy sencillo ¿no? evidentemente está muy restringido el modelo pero nos da casi una estimación perfecta ¿no? muy buena la criminalidad está explicada por su rezago espacial es decir por la criminalidad que ocurre en los lugares vecinos en este caso utilizando una matriz Queen de orden 1 este hay una constante que también es significativa y el precio de las viviendas también es significativo entonces yo podría tener aquí además del precio de las viviendas 7, 8, 9 variables extra la información de la que yo disponga y esta es la manera en que se estima ese modelo entonces espero les haya servido cualquier duda o algo comentarios ahí en los dejen un comentario y también los invito como siempre a que si ustedes quieren tratar algún tema en específico nos nos manden mensajes ahí y trataremos de estar haciendo más material y gracias por seguir el canal por favor suscríbanse compartanlo si les gusta y activen las campanitas para cuando estemos cargando material nuevo que ya estaremos otra vez tratando de retomar la dinámica que traíamos de al menos cada dos semanas cargar material nuevo y nos han escrito de varios lugares de aquí de México y de Sudamérica para hacer videos que son de su interés y ya estamos trabajando en ello entonces pues nada muchas gracias por atender ahí están los datos del CEDRUS y que coordina el doctor Norman Eduardo Asuatzanen que es un colega pues bastante bueno en todas estas cosas y en el análisis espacial y en la teoría y pues nada ahí estamos les dejo esta presentación que también incluye los mismos cuadros que estaban en la presentación del modelo de regresión lineal para que tengan una idea de cómo se hacen los planteamientos de las hipótesis para hacer diagnósticos y para validar el modelo y eso es todo por ahora hasta pronto vamos a ver